La búsqueda del Frente Gremial de Abogados es, por un lado, entroncar, y de ahí su nombre, con las mejores tradiciones de los abogados comprometidos con las causas populares. El nombre gremial en el Frente se corresponde con el reconocimiento a la vieja gremial de abogados de Buenos Aires, que era el ámbito donde se reunían los defensores de presos políticos. Y la expectativa del Colegio para Todos, y allí la vocación de la lista, es tratar de poner al colegio en una plataforma de visibilidad para tomar la voz pública respecto de muchas cosas que hasta ahora el colegio, a lo largo de sus distintas conducciones, no han hecho. Que tiene que ver con discutir el rol del abogado, del colegio, y de la expansión de derechos que estamos teniendo, y de ponernos al día con esas cosas. Cuando digo expansión de derechos me refiero a un conjunto de reconocimiento de derechos civiles, políticos, culturales, económicos, que se han venido dando, por vía de la ley de medios, el decreto 222, la ley de inmigraciones, la ley de refugiados, la ley de salud mental, la aprobación de la convención de Belén do Pará de Protección a la Mujer, la ley del recién nacido, digo, entre otras muchas. Y se acerca la reforma del Código Civil y Comercial, así que allí también hace falta una plataforma con visibilidad para el colegio. Las iniciativas que tenemos apuntan, insisto, a darle una voz nueva al colegio, comprometida con las causas que exceden por lejos, aunque no las omiten, sino que las exceden a las necesidades de los colegas dentro del colegio, por lo cual tenemos una plataforma bifronte, digamos, que tiene que ver con el rol del colegio hacia afuera y el rol del colegio para con los matriculados. Me parece que lo que tiene que hacer el colegio es plantear principios y que esos principios reconozcan el valor de los derechos humanos, de la institucionalidad, de la democracia, de la equidad y de la justicia social, no sólo para los abogados, y del conocimiento del derecho como herramienta de fortaleza del más débil. Si eso implica algún tipo de confrontación con sectores que podrían estar en contra de la ley de medios, por ejemplo, o que estarían en contra de otras medidas democratizadoras, o que se han manifestado en contra del fallo sobre aborto que ha hecho la Corte, eso podrá ser un punto de atención, pero me parece que la finalidad del colegio no es salir a confrontar, sino dar una herramienta que reconozca mayorías y minorías en sus dictámenes, por ejemplo, para presentar qué opinamos sobre temas variados, de infraestructura o de modificaciones de leyes. Igual hay una mirada del abogado fundamentalmente individual, de asunto individual, y que eso conlleva además el diseño que se entiende por un abogado exitoso. Y es un paradigma complejo, porque después trasunta en el modo en el cual los jóvenes salen a la profesión. Es muy difícil plantearse cambiarlo, lo que sí queremos es darle visibilidad que existen otros modos, el ejercicio del derecho y otros paradigmas de éxito, que no sea la recaudación económica a fin de mes.